Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un tag y es que el otro día Sheila y Esther del canal Padiz me nominaron al tag del youtuber, así que para que no se haga muy largo voy a empezar a contestar estas preguntitas. Creo recordar que el primer canal al que me suscribí fue al de Noelia de The Postre Un Polo. Pues sí, sí que he cancelado y no una sino bastantes suscripciones, no es algo que me dé vergüenza ni apuro decir. Yo cuando veo un vídeo que me gusta pues me suscribo al canal para estar al tanto de los vídeos y conforme esa persona va subiendo vídeos y voy viendo más vídeos pues ya sé si me gusta o no, si me aburre, si me entretiene y entonces es cuando ya pues cancelo la suscripción. Y también es verdad que me suscribo a muchos canales que me comentan tipo spam que yo por cierto para las que vengáis a ver mis vídeos odio esos comentarios de me encanta tu canal, yo también tengo un canal, te pasa? te invito a pasarte tal, lo odio, o sea es que no hay cosa más rastrera que eso. Lo que sí que es verdad que yo incluso he hecho es comentar en algún vídeo algo sobre el vídeo, tipo por ejemplo si hago un haul, pues mira me gusta esto que has enseñado, me gusta o lo que más me gusta del haul es esto y luego al final pues quizá poner besitos desde mi canal o saludos desde mi canal o comentar algo y de paso decir pues te entiendo porque yo también tengo un canal, cosas así eso sí porque mira comentas y ya de paso pues como que te promocionas un poco pero esos comentarios de spam tipo pásate por mi canal, me encanta, me suscribo, se nota muchísimo que es que ni siquiera os habéis visto el vídeo. Muchas veces sí que es verdad que me comentan gente así y ya no, ya es que sinceramente paso de esos comentarios porque me parece incluso una falta de respeto hacia mi canal, hacia mi persona porque es como que no te has visto ni el vídeo y pretendes que yo me pase por tu canal así que paso, pero al principio de tener el canal sí que es verdad que muchas veces me comentaban chicas que yo también tengo un canal tal, pues me pasaba y yo me suscribía porque oye es bueno ayudarse unas a otras, siempre que tenemos poquitos suscriptores pues es bueno ayudarse. Yo me suscribía a todos, ahora al cabo del tiempo cuando veía que esos vídeos no me gustaban pues me desuscribía y punto. Quedarme sin ideas como tal no porque sí que es verdad que siempre pues compras cosas o terminas productos y siempre pues un haul o un producto acabado y si no algún tag siempre vas a tener para poder tirar de ello si no tienes nada pensado para algún vídeo, pero sí que es verdad que muchas veces digo que puedo hacer así más original que no sea un tag o un producto acabado. Es lo mismo que dijeron Sheila y Esther en su vídeo, que no es quedarse sin ideas sino que muchas veces intentas pensar con más originalidad para hacer algo que no se haya visto ya o que por lo menos sea de otra manera. Yo creo que el número de suscriptores por mucho que haya gente que diga que no le importa es algo que a todos nos importa. Yo no vivo pensando en cuántos suscriptores tengo o quiero llegar a tantos suscriptores, eso sí que no, por supuesto que no, pero nadie puede decir que no le importan los suscriptores. Si tú haces algo que te gusta y lo haces para ti, tipo a mí me gusta el deporte y yo hago deporte pues porque para sentirme bien pues lo hago por eso, para sentirme bien. O a mí me gusta, no sé, bailar y bailo en mi casa porque me gusta bailar y me siento bien. Pero hago vídeos, yo no hago los vídeos y me los quedo yo en el ordenador para verlos yo, yo hago los vídeos y los subo a una plataforma pública para que la gente los vea. Entonces, si tengo 10 suscriptores, como que eso me desanima y como que ¿para qué voy a seguir haciendo vídeos para que lo vean 10 personas, no? Pues a eso me refiero, claro que me importa el número de suscriptores. Lo que sí me da mucha rabia y mucha pena es que tengo 500 y pico suscriptores, creo que son 567 ahora mismo, y no interactúan conmigo, o sea, en ningún vídeo prácticamente tengo comentarios. Los comentarios que tengo son de chicas, como os he dicho, haciéndome spanks y tal, y sí que a lo mejor una o dos personas me comentan que les ha gustado o que se nota que ha visto el vídeo, pero es que no tengo esa interacción que a mí me gustaría. Por ejemplo, eso es lo que más rabia me da. Yo estoy haciendo vídeos para 567 personas o para 567 ordenadores, porque de esos 567 suscriptores, ¿cuántos me ven? ¿A cuántos les gustan? Entonces eso sí que me da mucha pena. Amistades como tal, como lo que se conoce una amistad, no he hecho, pero sí que he conocido a muchísima gente, bueno, a ver, muchísimas, he conocido a bastantes chicas que me caen genial, pues algunas tengo más trato que con otras, pero me caen todas muy bien. Una amistad pues no se puede considerar porque nunca las he visto en persona, no hablo con ellas de mis, por ejemplo, mis problemas o de qué voy a hacer este fin de semana, que tal. Entonces una amistad creo que eso no es una amistad. A mí me encantaría conocerla, a mí me encantaría tener amistades aquí en YouTube, pero de momento no tengo. Sinceramente creo que nadie me cae mal porque si alguien me cae mal se me vendría a la cabeza y es que no se me viene nadie a la cabeza. No sé, por ejemplo, el Rubius es una persona que es que más de una vez he intentado ver algún vídeo suyo y nunca consigo terminarlo porque ese tipo de vídeos no me atraen, no me hacen ninguna gracia, no me aportan nada, pero no significa que me caiga mal. No lo conozco, o sea, yo no conozco a ninguna persona como para saber si me cae bien o me cae mal. Hay gente que he dejado de ver sus vídeos porque a lo mejor me parece más prepotente o porque me parezca más aburrida, pero caerme mal, no. Pues como ya os he dicho, es que apenas me comenta la gente, o sea, es que tampoco tengo, no tengo comentarios buenos, pero es que tampoco tengo comentarios malos. Creo que no, que nunca he dado dislike a un vídeo, es que no me acuerdo, pero creo que no. Creo que es que la pregunta tiene como dos sentidos, en el sentido de que si cualquiera puede subir vídeos a YouTube, claro que sí, cualquier persona hoy en día puede porque si no tiene una cámara, tiene un móvil, si no una webcam, siempre va a poder, a no ser el que no tenga recursos, pero la mayoría de personas pues podrán. Ahora, en el sentido de que si cualquiera puede ser youtuber, creo que no. Si a ti no te gusta ver vídeos en YouTube, ¿cómo vas a subirlos? No sé si me explico. También no creo que todo el mundo pueda porque hay gente súper tímida, yo soy muy tímida, pero hay gente tan tímida o tan vergonzosa que le cuesta incluso ponerse delante de una cámara, o gente que a lo mejor tiene complejos y no le gusta ser grabado, o que simplemente no sabe cómo explicarse, o que no tiene creatividad ni imaginación para crear contenido. No sé, creo que no todo el mundo puede subir vídeos a YouTube. Bueno, pues el cuándo fue hace un año y un mes aproximadamente, exactamente mi primer vídeo lo subí, el 31 de agosto de 2015. ¿Y por qué? Pues bueno, ya lo habré explicado en más vídeos. Yo llevaba viendo vídeos desde 2013 aproximadamente, no solo los típicos vídeos de tutoriales de maquillaje, o de cómo cortarte el pelo, o cómo hacer esto, cómo lo otro, sino vídeos más personales, más de ver cómo es la vida de alguien, o qué se compra a esas personas. Y poco a poco pues me preguntaba, ¿y yo por qué no puedo hacer lo mismo? O, y si yo me pusiera dentro de una cámara me saldría igual, tendría la misma expectación. Al final me decidí y empecé. Bueno, pues el cómo, pues básicamente con una cámara, una reflex, el modelo Canon EOS 1100D, con un trípode, pero vamos, creo que el trípode es más reciente, yo me pegué desde septiembre hasta enero grabando con la cámara subida en cámara. Luego sin focos ni nada, siempre grabo con la cámara y luz natural. ¿Cuándo? Pues cuando puedo. La verdad no tengo ningún día fijo para grabar. Cuando tengo un hueco, pues grabo. ¿Dónde? Pues normalmente es aquí en mi cuarto, aquí de pie, delante de la ventana, o ahí en la silla cuando es algo así más de hablar o de enseñar cosas. O muchas veces también me voy al cuarto de mis padres, porque sí, porque a lo mejor me apetece cambiar desde el fondo, o para que no se me escuche tanto desde ahí, desde el salón. Y luego cuando es algo así tipo lookbook o blog o algo, pues en la calle. Y bueno, ahora viene la parte favorita del vídeo, y es donde reto a más personas para que hagan este vídeo. Yo voy a retar a tres personas que me apetece saber sobre sus inicios en YouTube. Una va a ser Andrea Mengual del canal Andrey Flu. Otra son dos chicas que son Noelia e Idoia del canal Nidili. Y por último a Ana del canal Ana Make It Happen. Me gustaría que hicierais este vídeo y conocer cómo fueron vuestros inicios o cómo es vuestra vida youtuberil. Y nada más, esto ha sido todo. Espero que os haya entretenido el vídeo, que no se haya hecho muy largo, que me hayáis conocido un poquito más. Y no olvidéis, por favor, comentadme aquí abajo lo que queráis, qué vídeos queréis ver, qué vídeos os gustan más, cuáles menos, qué os apetece, lo que sea. Dadle a like si os ha gustado, compartir y no olvidéis seguirme en mis redes sociales. Un beso enorme y nos vemos la semana que viene.